6 de la mañana y no llegas a apagar la alarma antes de que las voces de tu cabeza te digan que es muy temprano, hace frío y está muy oscuro para salir de la cama. Tus doloridos músculos siguen en rebelión, fingiendo no escuchar a tu cerebro ordenándoles que se muevan. Una legión de voces gritan al unísono que pulses el botón de repetición de la alarma y regreses a Sueñolandia. Pero tú no pediste su opinión. La voz que decidiste escuchar es la del desafío. La voz que hizo que pusieras esa hora en la alarma en primer lugar. Así que prepárate, pon los pies en el suelo y no mires atrás porque hay trabajo que hacer. Bienvenido a la rutina. Cada día es un conflicto entre el camino fácil y el camino correcto. Diez mil senderos se abren ante ti como el delta de un río y cada uno de ellos te promete un camino más sencillo. Pero el caso es que tú vas río arriba. Y cuando eliges esa opción, cuando rechazas lo que es cómodo, lo que es seguro y lo que algunos llaman sentido común, ese es el día uno. A partir de ahí se hace más duro. Así que asegúrate de que esto es lo que quieres porque el camino fácil siempre estará ahí, preparado para que lo tomes. Todo lo que tienes que hacer es detenerte. Pero no lo harás, ¿verdad? Con cada paso tomas la decisión de dar otro. Ahora estás en tu camino, pero no es momento de pensar en lo lejos que has llegado. Estás luchando contra un adversario el que no puedes ver, pero que siempre te pisa los talones. Nota su aliento en la nuca. ¿Sabes qué es? Eres tú. Tus miedos, tu inseguridad. Todos alineados como un pelotón de fusilamiento preparado para deshacerse de ti. Pero no te desanimes. Aunque no es fácil derrotarlos, no son invencibles. Recuerda, esto es la rutina. La gran batalla entre tú y tu cuerpo. Tu mente y el diablo en tu hombro que te dice, esto es solo un juego, es una pérdida de tiempo. Tus adversarios son más fuertes que tú. Ahoga la voz de la incertidumbre con el sonido de tus latidos. Quema la duda sobre ti con el fuego de tu interior. Recuerda por qué estás luchando y no lo olvides, porque ese momento es una amante cruel que te venderá al menor error. Siempre buscando el punto débil de tu armadura, ese pequeño sentimiento que no tuviste en cuenta al prepararte. Pero aunque el demonio se esconde en los detalles, la pregunta sigue siendo, ¿eso es todo? ¿Estás seguro? Cuando la respuesta es sí, has hecho todo lo posible para prepararte para la batalla. Entonces es el momento de salir y enfrentarte a tu enemigo, el enemigo interior. Solo ahora debes llevar la batalla a campo abierto, en territorio hostil. Eres un león en un campo de leones, y todos queréis cazar la misma presa esquiva, con un hambre desesperada, que dice que la victoria es lo único que te mantendrá vivo. Así que crea la voz que te dice que puedes ir un poco más rápido, que puedes lanzar un poco más lejos, y que para ti las leyes de la física no son más que una sugerencia. La suerte es el último deseo de los que aún creen que se puede ganar por accidente. El sudor es para los que saben que la victoria es una elección. Ahora decide, porque el destino no espera a nadie. Y cuando tu momento llegue, aunque miles de voces te digan que no estás preparado, escucha esa voz solitaria que te dice que estás listo, que estás preparado, y que ahora todo depende de ti. Así que levántate y brilla.